BELLAS Ven this superficial, vacío emocional ¿Dónde estará el lugar perfecto para estar? En esta ciudad, ya no puedo más Mi mente va a hallar, mi mente va a hallar Yeah, 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 yeah Estoy en el lugar, fumándome un toque, me siento especial Me puedo calmar, fumándome un toque, me siento especial Vuelo y me siento ya, en otro lugar de la empatía emocional Tantas cosas que veo en la ciudad Yeah, 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 yeah Yeah, en esta ciudad, yo soy inmortal En esta ciudad, nadie me parará En esta ciudad, yo soy inmortal En esta ciudad, mente superficial Mente superficial Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah En esta ciudad, yo soy inmortal En esta ciudad, nadie me parará En esta ciudad, estoy inmortal En esta ciudad, mente superficial Yeah, yeah, yeah Mente superficial Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!